Hola a todos majos y majas, muchas gracias por visualizar este vídeo. Hoy vamos a hablar un poco del software para mi ordenador retro preferido y se trata como no de la gama Amstrad CPC y es que existen miles de canales en youtube donde se exploran y se comentan juegos para micro ordenadores de los años 80 y 90 pero la mayoría olvida rescatar el otro software. Recordemos que los Amstrad, Spectrum, Comodores, MSX y demás sistemas de la época, aunque el 99% de los usuarios los utilizasen únicamente para jugar, estas máquinas no eran exactamente consolas, sino que se lanzaban al mercado como ordenadores domésticos. Y bien, si en los gloriosos años 80 las videoconsolas ya estaban en los escaparates de las jugueterías y las tiendas de electrónica, teniendo la mayoría mejores capacidades gráficas para videojuegos y a un precio más reducido que los micro ordenadores, entonces ¿quién se quería gastar un dineral en una máquina de gráficos inferiores? Bien, empecemos desde el principio. Nos encontramos en el año 1988. Las viejas maquinitas de Pong ya están cogiendo polvo guardadas en los armarios de las casas. La videoconsola Atari 2600 hace poco quedó obsoleta ante la llegada de la poderosa Nintendo NES, que lleva ya algún tiempo en el mercado y está reventando literalmente a todos los demás sistemas de entretenimiento. Sus gráficos, su sonido, su club de usuarios y esas conversiones de arcade. Todo era magia a su alrededor. Además, de una campaña de marketing con su personaje más representativo al frente, por supuesto, hablo de Mario Bros, era perfecta, preciosa, eterna. Nada ni nadie podía superar esa máquina. Era para toda la vida, algo que perduraría para siempre. Como los vídeos VHS, no había vuelta atrás. Nintendo NES era la consola definitiva. Llega Navidad, época de regalos y los chavales de mi generación lo teníamos más que claro. Hijo, ¿qué vas a pedir a los reyes este año? Nintendo, Nintendo, Nintendo. Pero hijo, esos jacharros solo sirven para que pases más tiempo delante del televisor. ¿No prefieres una bicicleta? Nintendo, Nintendo, Nintendo. ¿Y qué tal unos patines? Nintendo, Nintendo, Nintendo. ¿Y un coche dirigido por control remoto? Nintendo, 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 joder, Nintendo. Entonces tus padres, perdón, quiero decir los reyes magos, se acercaron a unas grandes superficies comerciales tipo el corte inglés porque pensaban que allí la Nintendo de los cojones les iba a costar menos o más barata que la tienda de electrodomésticos de tu barrio. Y allí nuestros padres, perdón otra vez, quiero decir los reyes magos, hablaron con un comercial vestido de corbata que gana una comisión por los aparatos electrónicos que vende en su sección. Entonces los reyes, que se preocupaban mucho por nuestra salud, acribillan a preguntas al hombre de corbata. Verá usted, queríamos comprar una Nintendo, pero tenemos algunas dudas. ¿Es cierto que la consola provoca epilepsia? ¿Es cierto que vuelve a los niños agresivos y antisociales? ¿Es verdad que bajan el coeficiente intelectual de los niños? ¿Es cierto que los niños se pueden quedar ciegos? ¿Dejará de estudiar nuestro hijo? ¿Se convertirá en un ludópata? ¿Es cierto que las consolas provocan que los televisores se abrieran? ¿Nuestro niño se convertirá en un sádico e irá por ahí aplastando tortugas vivas con sus botas y reventando ladrillos con la cabeza? Entonces el comercial piensa, bingo. No se preocupen señores, comprendo sus inquietudes, pero no tendrán ustedes tantas dudas si en lugar de comprarle a su hijo una máquina de videojuegos, le compraran un ordenador. La palabra resuena en la mente de tu padre. Ordenador, ordenador, ordenador. Cuestan cuatro veces más que la Nintendo, pero las ventajas son infinitas. Y además se puede financiar en cómodas cuotas. Usted puede llevarse un equipo informático completo ahora mismo y lo pagará casi sin darse cuenta. Usted y su hijo no tendrán que compartir la televisión, ya que el Amstrad CPC trae su propio monitor, además de un teclado con unidad de caseta incorporada y una impresora. Pero lo más importante de todo son los cientos de aplicaciones que tiene un ordenador. Piénselo, señor. Los ordenadores son el futuro. Su hijo puede aprender a usar por sí mismo un sistema operativo directamente del manual que proporcionamos con el equipo, además de hojas de cálculo, procesadores de texto, ficheros digitales, programas de dibujo, creación de partituras musicales. Entonces a tu padre se le va iluminando la cara. Pero el éxtasis llega cuando el comercial emplea la palabra mágica. Educativos. Sí, el sistema dispone de una amplia gama de programas educativos para que su hijo o hija aprenda matemáticas, sociales, inglés, biología, historia, anatomía humana, astronomía... Y así es como llega el primer ordenador a tu casa. Y bueno, el resto es historia. Tus padres, digo los reyes, esperan a que te conviertas en un informático creando tus propios programas, esperan que lleves la contabilidad doméstica de casa, que accedas a los informes secretos de la NASA, que resuelvas los grandes misterios del universo y que descubra la fórmula para viajar en el tiempo. Claro que sí, joder, para eso te han comprado un ordenador, no una simple videoconsola. Y en fin, ya sabéis, pasan las semanas, los meses y los pocos años que tardan en quedarse obsoleto tu ordenador. Y en este tiempo lo único que has hecho con él es jugar. Jugar tras esperar los interminables tiempos de carga a esos juegos que eran inferiores a los de tus amigos, que disfrutaban de sus Nintendos, con tus cartuchos que cargaban los juegos instantáneamente, a pantalla completa y a todo color. ¿Pero qué fue de todo aquel software, de toda aquella maraña de programas educativos que fueron lanzados para el Amstrad CPC? ¿Dónde están? Pues bueno, hoy vamos a ver algunos de ellos. En esta ocasión dejaremos de lado las aplicaciones en plan procesadores de texto o programas de contabilidad. Todo esto lo veremos en otro vídeo. Pero hoy vamos a echar un vistazo a cómo eran o cómo pretendían ser los programas educativos que servían de apoyo para los estudiantes de EGB en aquellos años 80. Bueno, ahora vamos a saltar al emulador, que siempre se verá mejor que grabando la pantalla del propio Amstrad CPC, y vamos a ver algunos de ellos. Bueno, ya estamos aquí. Estoy utilizando el Retro Virtual Machine, un emulador de Amstrad CPC. En fin, he cargado el disquete virtual. Vamos a pedirle un CAT. un menú. Y bueno, el primer programa educativo que he seleccionado, aquí lo tenemos, es un programa sobre las comunidades autónomas. Comunidades autónomas de España, obviamente. Volumen 1. En este volumen podemos ver, vamos a poder leer información sobre las comunidades de Cataluña, de Aragón, de La Rioja, y bueno, Canarias, Ceuta y Melilla, ¿no? Y en fin, vamos a empezar. Es que me hace gracia pensar que estos eran los programas educativos que teníamos entonces, en los años 80, los programas que nos ayudaban a estudiar, ¿no? Los programas que hicieron que nuestros padres nos trajeran a casa los primeros ordenadores. En fin, vamos allá. Cataluña. Pulsamos 1 y vamos a ver qué nos cuenta sobre Cataluña o qué información tenemos sobre Cataluña. Es ahora cuando carga la introducción del programa, ya que si queremos volver atrás y ver información sobre las otras comunidades autónomas, teníamos que reiniciar otra vez el programa, ¿vale? Geografía de España, Comunidades Autónomas, Cataluña. Programado por Carlos Alonso de Lamo y guión análisis Saturnino. Vale. Tecla V, si teníamos el monitor monocromático, que era verde, y C para el monitor de color. En este caso, C. Y vamos a ver qué nos cuenta. Mirad qué gráficos, qué maravilla, oye. Cómo ha cambiado la informática, ¿no? En todos estos años. Comunidades autónomas. Voy a ir viéndolo en orden, ¿no? Así que vamos a pulsar 0, localización, y a ver qué nos dice. Ah, vale. Pues nada. Lo que hace es que se cambia de color, parpadea la zona, que sería Cataluña, dentro del mapa de España, y nos pone abajo que podemos pulsar. La única opción que tenemos es pulsar a la O, que nos devuelve a las opciones. Bueno, ya hemos visto la localización. Eso era todo. Pulsamos 1, Cataluña. Y ¿qué nos enseña? Aquí tenemos más. Vemos el mapa de Cataluña. ¿Qué número quieres ver? Eso sería para pulsar los números. Cataluña, relieve, ríos, utilización del suelo, ganadería, mineralogía, industria, recursos energéticos, provincias, o pulsaríamos a la O para volver atrás, ir a las opciones. ¿Vale? Creo que si pulso 1, lo que va a pasar es que se va a volver a encender el mapa de Cataluña. Ah, no. Vale. Ves, nos dice superficie. 31.930 kilómetros cuadrados. ¿Población? A ver. 5.950.000 habitantes. ¿Espacio continuar o opciones? Vale. Si impulsas espacio, lo que hace es que pasa directamente al siguiente opción, ¿no? Fijaos. Ahí tenemos un mapa de Cataluña. Relieve. Vale. Los colores de los... Supongo que los puntitos negros son la parte más alta. Los puntitos rojos es el... Creo que es la altura media. Y el amarillo lo que estaría arriba del suelo. Creo, ¿eh? Entonces tenemos más opciones. ¿Veis? Esto es como ir andando o navegando por carpetas y subcarpetas. 1. Pirineo Central. 2. Valle de Arán. 3. Puerto de la Bonaigua. 4. Sierra del Cádiz. 5. Sierra del Montset. 6. Pirineo Oriental. 7. Pugmail. 8. Montes Alveres. 9. Paso de Pertus. 10. Sierra del Montsen... Montseny. 11. Sierra del Montserrat. Y 12. Sierra del Montsant. Eso que escucháis de fondo es mi gato, ¿vale? Que está por aquí maullando. Entonces, a ver, no sé, si es que tengo que pulsar esas opciones o simplemente esa información que me da. A ver, si pulso yo no sé. Valle de Arán. El 2. Opciones. 2. Pulsa. Lo que hace es que parpadea. Ah, vale. Y en el mapa aparece una flecha arriba a la izquierda donde te indica exactamente dónde está el Monte de Arán. Ah, vale. Muy interesante. Por ejemplo, si quiero ver la Sierra de Montserrat, ¿dónde está exactamente? Entonces, pulsaría el 11. Ajá. Y ahí lo indica en el mapa parpadeando. Y a la parte de la derecha, donde está el texto, pues te dice qué es lo que estamos viendo en el mapa, ¿no? Muy bien. Pues es bueno seguir. Vamos a darle al espacio. En fin. Bueno, vamos a volver atrás, ¿vale? Vamos a volver atrás. Vamos a ver los ríos de Cataluña. Me encanta. Entonces, claro. A ver, vamos a ver, no sé, el río de Besós, por ejemplo, que veo ahí que sería el 7, ¿no? Entonces, que tengo que hacer pulso 7 y ahí vemos el río, dónde está, digamos, la forma que tiene aproximadamente, el trayecto que hace. Entonces, no sé, el Ebro, a ver, el Ebro es el 1. Vamos a ver, el río, el Ebro, dónde está, ahí está, ahí abajo. Muy bien. Y fíjate, te indica que tiene 910 kilómetros. A ver, el 9, fluvia, ahí está, 98 kilómetros de río. Bueno, en fin, vamos a ir atrás otra vez. Eh, tiri, 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 venga, no vamos a ver el programa completo, ¿no? Vamos a echar un vistazo simplemente, vamos a ver. Recursos energéticos de Cataluña, venga, el 8. Petróleo, central atómica, refinería de petróleo, electricidad. También hay que tener en cuenta que desde principios de, o mediados, más bien, de los años 80, la información de estos programas puede haber variado mucho, eh. Quiero decir que, claro, es información muy antigua. Vamos a ver, Cataluña tiene petróleo, ¿eh? El 1. Supongo que eso que parpadea abajo será, no sé, una zona de extracción de petróleo. Aunque, no sé, parece como que pilla fuera del mapa de Cataluña, ¿no? Bueno, claro, en el mar, vale. Hay centrales atómicas. Hay dos centrales atómicas, muy bien. Refinería de petróleo. Ahí estaría. Electricidad. Ahí estarían las centrales eléctricas. He hecho un corte en el vídeo, para que sea más dinámico, para que vaya más rápido. He cambiado de disco, de disco virtual. Y he puesto uno que se llama El Firmamento. Vale. Otro programa educativo de la misma época. Vamos a cargarlo. Y, bueno, a ver qué nos dice. Estos programas no los he visto yo tampoco, ¿eh? Estoy viéndolos por primera vez con vosotros. Vemos que se carga esto. Programas educativos. S-Bernal. Para que pulso de alguna tecla, quizás. Si me pongo a acelerar el programa o a utilizar edición para que vaya más rápido, pues ya no estaríamos viéndolo como realmente es, ¿no? Como realmente eran, funcionaban así estos programas, esta velocidad. Y así es como los estamos viendo. Bueno. Los objetos celestes más importantes los puedes... Se puede no... Joder, cómo estoy. Los objetos celestes más importantes, que pueden observarse fácilmente, son los planetas, las estrellas, los júmulos de estrellas, las nebulosas y galaxias. Miles de millones de estrellas a miles de millones de kilómetros. Son todos esos punti... Hostia, le falta el guión, ¿no? Cambia de frase con una palabra cortada y sin guión. En fin. Miles de millones de estrellas a miles de millones de kilómetros son todos esos puntitos luminosos que en las noches claras vemos en el firmamento. Solamente podremos adquirir en este trabajo una idea muy elemental que nos acerque al infinito. Escribe tu nombre y pulsa Retour. Bueno, esto sería intro más bien, ¿no? Pues yo soy Aarón. Aarón, hola. Encantado de conocerte. Joder, qué lento. Vamos a ver el menú principal. Y ahora, sería mucho mejor si el texto apareciera escrito de golpe en la pantalla, igual que es el menú de opciones, en lugar de este texto corrido que pasa de un lado a otro, porque va muy lento. Uno, las estrellas, dos constelaciones, tres, el cielo estrellado, cuatro, situación del sol, cinco, localización de los planetas, y seis, fin. Selecciona el número. Pues bueno, igual que hemos hecho antes, vamos a ir en orden. Voy a pulsar uno. Las estrellas. Aarón, la constelación Osa Menor es la primera, otra vez, se comen los guiones, es la primera que debemos identificar. Mira, aquí hay un guión. La encontraremos mirando hacia el norte. Su estrella más brillante es la estrella polar, que indica precisamente la dirección del norte. ¿Ok? Vale, bueno. Y ahí nos sale la Osa Menor y la estrella polar. Muy educativo. ¿Qué más? Estrellas. Circumpolares. Aarón, las estrellas circumpolares son las que prácticamente se pueden observar durante todo el año. Ajá, ¿veis? No lo sabía. Están situadas alrededor de la estrella polar. Las más conocidas son la Osa Menor, la Osa Mayor, Cefeo, Dragón, Casiopea. Otras constelaciones muy cercanas a las circumpolares son Cisne, Auriga, Bollero, Bollero, Hércules y Pegaso. Para localizar la estrella polar, une con una línea las dos estrellas últimas de la Osa Mayor, prolongándola a una distancia unas ocho veces la distancia entre estas dos estrellas. Encontrarás la polar. Encontrarás la polar. O sea, enséñamelo. Osa Mayor, Osa Menor. Y ahí está la estrella polar. En fin. La verdad es que este programa no está mal. El problema que le veo es que es muy lento. Debería de aparecer el texto escrito porque el programa tiene capacidad para que te apareciera el texto escrito de golpe. Y no que se fuera autoescribiendo de esa manera y tengas que ir leyéndolo y se hace muy lento. Y vamos a ver otro programa que ya he insertado. Directamente programa. Vale. RUN. Programa. Es un programa sobre anatomía humana. Vale. Vamos a ver. Cómo funciona. Anatomía. Huesos, músculos, corazón, venas, arterias. O aparatos y sentidos. Vamos a empezar como siempre por el principio. Uno. Y ahí lo tenemos. Bueno, bueno, bueno. A ver. Aquí va, en vez de numerado, va por letras. Y pues nada. Vamos a empezar desde el principio. A. Huesos, cráneo, vista frontal. Ah, vale, 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 vale. Este es un programa entonces educativo. Este es un programa de preguntas. Supongo que tengo que decir qué es lo que está parpadeando con el asterisco. Pues la verdad es que no tengo ni puta idea. Esa parte debería de ser a ver, tenemos la clavícula, corneto medio, dientes, esfenoides, etimoides, femur, frontal, lam, etimoides, malar, maxilar, derecha, maxilar izquierda, maxilar inferior, nasal, occipital, pariental, torso, temporal. Pues, hostia, pues, hostia, esa parte, siempre le han dicho la 100, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, no le pegues en la 100, vamos a ver, no sé, esfenoides, no, era pariental, vale. Ahí abajo, pues, será el maxilar inferior, bien, he acertado, salí una carita sonriente, vale, ya lo voy pillando, pues eso, te van haciendo preguntas, nasal, porque ahí está la nariz. Ah, no, vaya por Dios, era bomber, vale, y ahí, no sé, no sé, si alguien sabe de medicina y está viendo este vídeo, se está descojonando de lo malo que soy, ¿no? Vamos a ver, eso será, frontal, no, frontal, no, occipital, que está cerca del ojo, ¿no? Mierda. Y esto tiene que ser, antes me han seguido en el otro lado, que era lo primero que me han preguntado, y ya no me acuerdo. Cenoides, pariental, y ya está, he fallado todo, ¿no? Qué malo soy, solo he acertado una. Ahora, ¿qué más? A ver, huesos, cráneo, vista lateral, B. Lo mismo, ¿no? Vale, a ver, a ver si, si ha cierto alguna. La nariz, eso, ¿no? Una sal, menos mal. No sé. Voy a poner, no, masila de izquierda, ¿no? Esfenoides. Bien. Eso tiene que ser frontal, supongo, ¿no? ¿Dónde está? Pues está enfrente. Bien. Eso es la cuenca del ojo, ¿no? Parece. Entonces tendría que ser occipital. Mierda. ¿Maxilar inferior? Oye, pues cuidado, ¿eh? Que he acertado 4 de 5. No está mal. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues vamos a saltar un poquito, vamos a ver el corazón. Venga, la ahí. Coño. Y esto, pues más o menos lo mismo, ¿no? Preguntas y... ¿Qué es lo que está iluminado? Uf, a saber. A saber. Eh... No sé. Vamos a hacerlo a voleo. Repito, si hay alguien que sepa de medicina y esté viendo este vídeo, pues nada. Perdón por mi nivel de incultura, pero vamos. Vamos a intentarlo. A ver. Está la aorta, arteria pulmonar, aurícula derecha, aurícula izquierda, carótida derecha, izquierda, caba inferior, caba superior. O sea, a mí todo esto, pues sí, me suena un poquito y tal, pero la mayoría, pues no tengo ni puta idea. Así hablando mal y claro. Arteria pulmonar. Nada, esa era la carótida derecha, vaya. Esto podría ser caba superior, ¿no? No sé. Porque está arriba, ¿no? Nada. La aurícula izquierda. Y esta, pues... Pues no sé. Vamos a poner... Nada. El tronco, braquiocef. Y esto, pues... Esto a lo mejor sí que es la caba superior. Tampoco. Entonces esto no es la caba inferior, ¿no? Subcávila. Subcávila, perdón. Subcávila. Nada. Ventrículo derecho. No he acertado ni una. Vale. Vamos a volver uno que se llama Mirando las estrellas. Porque me he quedado con ganas de ver algo... Me he quedado con ganas de ver algo bueno sobre... Sobre el espacio de otras estrellas y tal. Es el primero que hemos visto sobre el firmamento. No me ha gustado mucho. Vamos a ver si este está mejor. A ver... Tecle run, text, enter. O tecle run, apply, enter. Bueno, bueno, bueno. Si aquí tenemos un programa de enseñanza y un programa de aplicaciones. Bueno, vamos a probar el de... El de enseñanza. Vamos a ver. A ver qué programa de enseñanza. Mirando las estrellas. Brain Power. Este es del 84. Este es bastante antiguo. Vamos a ver. Reconocimiento de constelaciones. Este módulo se automodificará para adaptarse a la latitud del observador. Introduce la latitud en la forma de un número de dos dígitos entre 0, 0 y 89. Seguido de una N o una S para norte o sur. ¡Hostias! Hostia, mira. Tenía que haberme lo preparado porque la verdad es que no sé. No tengo ni idea de la... Bueno, de a qué latitud y de a qué longitud estoy. Pero vamos. Vamos a probar. Venga. Digamos que estoy de latitud a 57. Sur. ¿Está correcto? No, en realidad no. Pero vamos a decir que sí. Menú. Seguir las constelaciones. Revisar. Grupo 1, grupo 2, 3. Test de grupos. Test combinado. Cambiar la latitud. Informe de progreso. Terminar el módulo. Ahí. Elegir constelaciones. No sé. ¿Leo? Pensando. Ah, vale. Entonces, la constelación de Leo la vería así en el cielo desde las coordenadas que le he dado al principio, claro. Que no son las coordenadas reales de donde yo estoy. Vale. Ya entiendo. ¿Qué más? Test de grupo. A ver qué es exactamente. ¿Qué nivel de representación te gustaría? Elige de los siguientes usando espacio y enter. A ver. Estrellas claves de la constelación. Todas las estrellas de la constelación. Incluidas estrellas claves adyacientes. Incluidas todas las estrellas visibles. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Venga. Todas las estrellas. Pensando. Introduce la abreviatura. No sé. ¿Cáncer? ¿Cán? ¿Seguro? Sí. Ha puesto mal, ¿verdad? Ponía mal. Ah, vale, vale. Que me está preguntando. Dice mal porque estoy contestando mal. Claro, claro, claro. Joder. Pero claro, es que... A saber qué constelaciones estoy viendo. Supuestamente. Desde... Claro. Desde las coordenadas que yo le he dado. Entonces, este cielo... Estas estrellas no representan realmente el cielo que yo veo desde mi... Desde donde estoy, ¿no? Cualquiera reconoce aquí algo. En fin. Vamos a probar otro programita, va. Pues bueno. He puesto un programa que se llama Map Game. Map Game. Y ya es el último. Y ya es el último. Que vamos a ver. Darle un vistacete. Y yo creo que ya os hacéis más o menos una idea de cómo eran los programas educativos, ¿no? Los programas educativos de Amstrad CPC. Que también estaban... Este tipo de programas, incluso algunos eran los mismos. Los podía ver en Spectrum también, en Commodore 64, en MSX y bueno. Y en los demás sistemas de ordenadores de 8 bits. Ah, sí. Vale. Consulta de datos o juego de geografía. Vamos a probar la consulta de datos. Uno. Provincias. Autonómicas. Ríos afluyentes. Cordilleras. Sistema montañoso. Sierras. Montes. Picos. Bueno, parece que este es... Parecido al que hemos puesto antes, al de las comunidades autónomas. Pero un poquito más estándar, diría yo. O sea, un poquito más nacional. Vamos a ver. Cordilleras. Cinco. Sí, bastante parecido, sí. Si le doy a ver. Vamos a ver. Tenemos M menú, A ayuda. ¿Qué deseas consultar? Yo que sé. ¿Funcionará así? Esta pregunta no está en memoria. Prueba otra vez. ¿Qué deseo consultar? No sé. Pues no tengo ni idea de qué es lo que le tengo que decir. Vamos a ir a volver al menú. ¿Qué opción desea consultar? Claro. Estos programas traían su librito de instrucciones donde te explicaban todo lo que se podía hacer con él y cómo manejarlo, cómo navegar por él. Vamos a probar el juego de geografía, que supongo que será más fácil. Y jugadores, ¿cómo es que vamos a ir a partir en el uso del marketers. Nombre del jugador... Aarón. Tabla de récords. Vale. Todos me llaman action. Muy bien. Entonces, turno de Aarón. A ver. Lo que parpadea. Teruel, Tenerife, Madrid, Ávila. Pues, joder, ando yo también con la geografía bastante mal, ¿eh? No es Madrid. Tenerife tampoco es. ¿Será Teruel o Ávila? Ávila creo que está más... Creo que es Teruel. He acertado. Bueno, algo es algo. Tú no darán otra vez. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué montes son estos? Pulsa la opción correcta. A ver. La Madaleta, Picos de Europa, Vascos o Toledo. Creo que serán los Vascos, ¿no? Que están ahí súper al norte. A ver. Tres. Toma. No me puedo creer. Me acepto a dos. ¿Qué afluente es este? Pulsa la opción correcta. Hostia, aquí sí que me va a pillar, ¿eh? Tormes, Aragón, Sil, Guadalimar, Guadalimar. Pues, hostia, no tengo ni idea. Por esa zona será Aragón, ¿no? Aragón está un poco más para abajo, creo. Ah, por decir Aragón. Fallo. Era Sil. Vaya por Dios. ¿Qué más me preguntas? A ver. ¿Qué río es este? Hostia. Hostia, a ver. Esa zona pasa por la Comunidad Valenciana, parece, ¿no? Será... Hostia, Júcar o Tajo, ¿no? Segura, Nalón, no. Júcar. Podría ser el Tajo, ¿no? Mierda, era Júcar. Che, che. Qué malo soy. ¿Qué pico es este? Ese. Buf. A ver. A ver. Urbión no sé cuál es. Teide podría ser. De Montserrat, no. Pero de Montserrat está en Cataluña. Moncayo. También podría ser. Ni idea. Venga. Y este lo voy a hacer a voleo. Moncayo. Pimba. Fallo. Era. Urbión. Je, je. Venga, una más. Este es el Guadalquivir. El Guadiana. El Nervión o el Tajo Guadalquivir. Creo que era bastante más largo. Guadiana. Bueno, el Tajo hemos dicho que no. O sea que podría ser el Nervión o el Guadiana. Espero que no sea Guadalquivir porque si no voy a quedar como un gilipollas. Vamos a decir Guadiana. Fallo. Era el Nervión. Bueno, era mi segunda opción. En fin. Pues nada, majetes. Ya os hacéis una idea de cómo eran los programas educativos de la época. Y supongo que en un próximo vídeo podríamos hablar de cómo eran lo que son las aplicaciones, ¿no? Otro tipo de programas. Ya sabéis, las hojas de cálculos, procesadores de texto, los programas para editar música, para hacer sonidos. Programas para delineación de planos y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, depende de cuántas visitas tenga este vídeo. Sabré si os interesa o no os interesa echar un vistazo a lo que es el software de este tipo de ordenadores. Y que no sea todo ver videojuegos, ¿no? Ya que, bueno, estas máquinas tenían otras cositas y también es interesante verlas, ¿no? En fin. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Yo ya me voy a despedir. No sin antes recordarles que todos nosotros somos los habitantes del universo 7. Error. 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 Error.